Ok Y no va a la mata Hay gente que va pa'l río Y no ve los peces Y no ve los peces Aunque va pa'l río ¡Ay Dios! Hay gente que va al camino Y no deja huella Y no deja huella Aunque va al camino Hay gente que va a la loma Y no va a la cima Y no va a la cima Aunque va a la loma Hay gente que sabe todo Y no sabe ná Y no sabe ná Y no sabe ná Y no sabe tú Pero es que pa' que haya mundo Y una vida Dime si no es verdad Tiene que haberte un sol ¡Oye! Mano pa' arriba dice colo Dice que Hay gente que tiene coco Y no va a la mata Y no va a la mata Pero tiene coco Hay gente que tiene peces Y no ha visto un río Y no ha visto un río Pero tiene peces Hay gente que deja huella Y no fue al camino Y no fue al camino Pero deja huella Y hay gente que está en la cima Hay gente que está en la cima Hay gente que está en la cima Y no fue a la loma Y no fue a la loma Pero está en la cima Hay gente que está en la cima Hay gente que está en la cima Y no sabe ná Y no sabe ná Y no sabe ná Pero es que pa' que haya mundo Y una vida Dime si no es verdad Tiene que haberte un sol Pa' que haya mundo Y una vida Tiene que haberte un sol Tiene que haberte un sol Y una palma Tiene que haberte un sol Tiene que haberte un sol Y una palma Tiene que haberte un sol 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 Para que haya mundo y humanidad Para que haya mundo y humanidad Que lo que tiene, que tiene Que lo que tiene Que lo que tiene El peón Tiene Que lo que tiene ает Allí sin más derechos, sin más bebés Quien está bebiendo Ya me cuento, ya me cuento que tú vas a ver que tú vas a ver Quien está bebiendo Allí pa' que haya mundo y humanidad y se coloque Quien está bebiendo Pa' que haya mundo y humanidad y se coloque Quien está bebiendo Gente mala, gente buena Quien está bebiendo Gente que todo le cae del cielo Quien está bebiendo Gente que todo le cae al suelo Quien está bebiendo Gente trajero y descansionada Quien está bebiendo Gente que empieza y gente que acaba Quien está bebiendo Gente que va adelante y quiere que va a pasar Quien está bebiendo Gente subiendo, gente bajando Quien está bebiendo Gente naciendo, gente muriendo Quien está bebiendo Pa' que haya mundo y humanidad Levanta, levanta el sol, levanta ya Pa' que haya mundo y humanidad Pa' que haya mundo y humanidad y se coloque Todo lo que tiene, que tiene, que tiene, que lo que tiene Es lo que tiene, que te mantiene